Lejos de ti solo estoy Luchando por nuestro amor Para enfrentarle a la vida ¡Fuente! Ay, para enfrentarle a la vida ¡Ustedes saben! Para enfrentarle a la vida Por acá vamos todos arriba No pienses que me olvidé Que hemos hicimos un día ¡Fuerte! ¡Fuerte! Niña Que hemos hicimos un día ¡Más fuerte, ven! Que hemos hicimos un día ¡Fuerte! 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 Lejos de ti solo estoy Luchando por nuestro amor Para enfrentarle a la vida ¡Fuerte! Ay, para enfrentarle a la vida Ay, para enfrentarle a la vida No pienses que me olvidé De las promesas de amor Que hemos hicimos un día Que nos hicimos un día Ay, para enfrentarle a la vida ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Y gracias a todas las amigas Para enfrentarle a este concierto Que nos vamos a hacer Que nos vamos a hacer Si estamos Con lo quisiera jugar Con tus cabellos Con tus cabellos Y estar En tus recuerdos hoy día ¡Fuerte! Ay, en tus recuerdos hoy día Ay, en tus recuerdos hoy día No pienses que me olvidé De las promesas de amor Que nos hicimos un día Ay, 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 que nos hicimos un día